Música Muy buenas gente como están estamos en un nuevo capitulo de esta serie de Mega Minecraft Y estamos en el décimo capitulo de la serie Y bueno estamos donde lo dejamos en el capitulo anterior que fue en el Candy Craft Pero antes de irnos a explorar y hacer cosa y media Les quería decir algo Bueno, uy, miro Bueno, déjenme quitar esto Tuve que agarrar unos cuantos bloques de azúcar, de creativo Porque no me acordaba que al momento de llegar a este mundo no se genera otro No se si me explico O sea, no se genera otro portal Para que me entiendan Y entonces tuve que sacarlo de creativo y volver a hacer un portal Pero no se preocupen, cuando volvamos para allá voy a, no sé Dar unos cuantos diamantes O algo por el estilo ¿Qué estoy diciendo? Vale Esto aquí Ahora vamos a esto, esto fuera Ay, en serio, ¿qué me pasa hoy? Vale Ok, a ver, vamos a agarrar esto fuera No, esto fuera Esto acá, ok Y bueno, el día de hoy lo voy a dedicar más que nada a exploración del Candy Craft Así que bueno, vamos a ver si No No, aquí no sirve el Recapitator con la madera esta del Candy Craft Pensaba que sí, pero al parecer no Un momento Vale Es que antes lo tenía en Pacífico porque estaba arreglando unas cositas Pero bueno Mira una galleta Ah, qué malo Una galleta Bueno, ahora sí Voy a poner un marcador aquí Sí Salida En plan Así Vale Y ahora sí Vamos a ir a explorar Por allá veo una cosa Como naranja Vamos a ir así Uy Así bajo yo Así bajo yo Bueno, no estoy muy seguro Pero se supone que debería La Stone debería ser de chocolate A lo mejor es un bug Del mod Cuando lo instalé O quién sabe Porque se supone que debería ser En plan de Mira una abejita Qué hermoso No, abeja No, abeja Tómala Las abejas me atacan Qué loco Tenemos a otra de esas desgraciadas Muere perra Muere 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 Para allá Y bueno Este mundo Aunque parezca Muere Escucha una araña Aunque parezca Mucho de caramelo Los enemigos siguen igual Uh Vais Vale Escucho algo Allá adentro No me fío Dónde está mi santuarte Escucho algo ¿Qué es eso? Bueno Esto es No No Si tiene espada De escudo No me fío Oh Una espada Cinco Nada más Mira una candy araña Candy spider Oh Me dio una pala Una pala A lo mejor Y hay un bug O algo por el estilo Tira para allá Vale Vale Vamos a Vamos a tapar Esto Uy Soy tonto Vale Esto fuera Vamos a quitar esto Así Así Esto era lo que les decía La stone De este mundo Que es En plan Chocolate Mira Chocolate block Block de chocolate Fíjate como les dije Esto que no se pasa Vale Vamos a aplicar La de me paso por acá Y no pasa nada Ya está Vale Antochitas Por aquí Por aquí Uff Ahí hay algo Así bajo yo Vale Otro de sus guardias Bueno Por lo menos No está Hiper Chetada La cueva Como Las del mundo Voy a quitar Todos estos minerales El que Si quiero Encontrar Es un mineral No 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 Tú también No El que Quiero encontrar Es un mineral Que es El Jelly Ore No Otra vez Me voy Me voy Hay demasiados Creepers Por aquí Vale Me voy Me voy Me voy Hay que saber Cuando retirarse Quitamos Esto Voy a recoger Todos los materiales Que me dejé Hacia la salida Ok Es que hay demasiados Creepers Y esos Creepers Se supone que explotan Más que los normales Se supone Otra cosa Que sea cierto Vale 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 Oye De esto hay mucho ¿Qué se supone Que es esto? Todo esto Yo lo que quiero Es el Jelly Ore Uh Vale Se está haciendo De noche Afuera No sé Que tan peligroso Sea Vamos a regresar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tupi Estos Estos Si tienen Aguante Vale ¿Por dónde Llegué yo? Por allá Vale Vale ¿Dónde estaba La cosa Esa Naranja O Pare Que Bueno Espero Más bien Que sea Gelatina ¿Qué pintor es esto? En serio Ni parece que sea de noche Mira Las Candy Spiders Vale ¿Por qué me sueltan palas? Sigo insistiendo Se me hace que es un bug Una clase de bug Que en vez de dropearme lo que deberían Me dropean ¿Qué es esto? ¿Es agua o es lava? Es agua Que bueno que traigo cubos Vale No ¿Cómo no basta? Pero ¿por qué no es igual a la de acá? Extraño Uy estos creepers Cómo corren No Ven Ve Tremendo bucaque Que hacen aquí Ni bendigos creepers Corren Como rateros Vale Allá veo algo extraño Para Allá No Ay qué susto Uff Qué susto Ay Qué es eso Es una veja Estos guardias no me atacan A menos de que yo Los ataque Muy de caramelo Muy de camarero De caramelo Pero es estresante ¿Por qué? ¿Qué me infectó con debilidad? Oh Este agua me infecta con debilidad No No Este agua me infecta con debilidad ¿Es igual que esta? A ver No Me voy a llevar Miren cómo está muriendo Vale No Vale 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 No Anditos creeper No Uff Por estar viendo el mapa Por estar viendo el mapita Vale ¿Dónde iba yo? Hacia allá Uff No 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 Oye muy bonito Muy bonito No es este mundo Bueno bonito visualmente tal vez sea Pero bonito bonito Es decir bonito Es super tranquilo Y eso Espero que sea algo Porque me lo estoy jugando Por llegar ahí Vale Por acá No 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 Ya me pasé Pero si no vi nada No Quieta Odio las abejas Ahí está Allá Se supone ¿Está aquí? No Ay Era esa cosa Oh Ahí hay algo rojo ¿Será igual a lo que encontramos? ¿O? Sí Es del mismo tono Vale Vamos a ir hacia allá Que parece haber algo Hacia ¿Ya? ¿Ya? ¡Uah! ¿Pero sigo que por acá? Lo bueno que tenemos una buena armadura Si no Ya veremos Muerta Pobre del que venga aquí Sin buena equipación No Es que estas arañas saltan Y me dan debilidad Amigo Entonces no era el agua Irán los ojo Los ojo Irán los franceses Los que más me dan miedo Son los creepers ¿Esto no me dan nada? Uno Uno Vale Vamos a ir A este ¡Hombre! ¡Hombre! Tú también ¿Y por qué con esta espada? Toma Voy a agarrar la El hacha Que por aquí la dejé Aquí está Creo que esto es como una especie de madera Oro Pero si mira Amigo ¡Uh! Vale, vale, vale Vamos a dejar esto que no nos sirve para nada Y dirán ¿Para qué esta gelatina verde? Pues Miren Ya tenemos para hacer otro portal Pues Esta gelatina verde Nos sirve Para Este ¿Cómo se puede decir? Para Ay Bueno El caso La gelatina verde Incrementa el salto Pero Si la metemos En un horno Se puede decir Este Se calienta Esperen Un momento Un momento Ya Se calienta Y crea Crea otra Otro tipo de Este De gelatina Mira Les voy a enseñar Creo que Si se puede con los hornos normales Si, si no Pues ya ni modo Vamos a ver Le ponemos esto aquí Y La gelatina Esto No Se necesita Un horno especial Que es De hecho para Para esto Bien Se puede quemar esta madera Esto ¿Para qué me sirve? Paint Beauty Estas son Estas son cositas Son cositas Que nos dropean Los Estos Los Voces finales De este mundo Y como pueden ver Aquí ya nos dieron Para hacernos otro portal Pero Como yo lo agarré Al creativo Lo voy a regresar Al creativo Y listo Ya no tengo que dar Nada Ya está todo arreglado Pim pam Pim pam Nada Vale Esta Ah Con esta cosita Es con la que se hace El horno Que es especial Para calentar esto Pero Necesitamos más 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 ¿A poco Me entiendo Esto aquí No mira Estos son tablones Rosas Estos ¿Con qué se hacen? Vamos a mirarlo Un momento Que me da la curiosidad Con bastones De azúcar Amigo Un momento No Olvida No Si Un momento Uno Voy a dejar Unas cuantas Cosas aquí Dos Tres Cuatro Voy a ver Si es cierto Lo del Bu Este Que tiene Esto Si El actor nos da esto Y esto Nos sirve para hacer No se Content Or Uh Ah amigo Mira Nos sirve para escaleras Bueno Vamos a agarrar Todos estos Que están aquí Y los vamos a convertir En Eso De ahí Vale Y Agarramos esto Y esto Y esto Necesito una mochila Que no me la hicieron A final de cuentas Pero bueno A ver si se aprende ¿Tengo el ender chest? No No tengo Muchas abejas Esto tampoco lo agarre A ver Dejame Quito Eeeh Esto Esto Creo que son como semillas Se supone Vale ¿Y ahora para dónde? Vamos a ir Hacia allá Sería regresarme Vamos a ir Vamos a ir hacia allá Que parece haber Un tipo de Estructura Vamos a ver Esto aquí Es más Es Es No No la voy a malgastar Iba a poner un poco De gelatina Pero Sería malgastar Sería malgastar Que va a atacar No Es que estas arañas Saltan y Te pegan un buen susto Muérete Muérete perro Vale ¿Y ahora para dónde iba? Para allá Esto es como una especie De isla gigante La isla de los caramelos Eeeh Eeeh Uah 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 Ueh ¿Eh? Your honey emblem Your voice Y no sé qué What? Dice Honey emblem Yo no sé qué A ver Vamos a darle click derecho No pasa nada Ah Si bien marcado Esa Extraño Pero pues No hay que dar Mucha importancia Vamos a seguir yendo Para allá A ver que nos encontramos Voy a seguir Un momento Voy a seguir agarrando Esta madera Porque La quiero utilizar En el mundo real Y quiero un brote También No, no Esto no Dame un brote Como no me des Nada No Ahí está Vale Ah Que tiro Vale Y voy a necesitar Tierra Tierra de esta Que parece una tarta La verdad Está mona Está mona Y voy a tirar Que tiro Un momento Las galletas No me valen Vale 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 Voy a tirar El cubo de agua Es que Pero no Es que entonces No era lo del agua Lo que me infectaba Con debilidad Era la araña Que estaba cerca Vamos a seguir Para allá A ver Que nos encontramos Un destino Una vida Allá hay mar ¡Uah! ¡Qué susto! Porque todo debería ser Felicidad No sustos Vamos a ver ¡Uah! Me bajo Aquí Y me la juego No Vamos a agarrar Las arriguitas Estas Que creo que No las puedo agarrar Al parecer ¡Ah! Ahí hay algo extraño Vamos ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Que me envenena! No, es el agua Es el agua, sale el agua No, que es el agua ¿El agua es venenosa? No, no, ya, ya, ya estuvo Ya, ya, ya Lindo mundito ¿Qué es el caramelo? Descárgalo, oh si va a ser súper divertido Y Zasca Es que como me aparezca un creeper Me destroza una explosión Y el cubo este Ay, no recogí el cubo este De lava o no sé que sea De agua Creo que sí lava Vamos a ver, voy a tirar esto Al parecer no Pero también lo voy a recoger Vale ¿Y en dónde quedó? ¿Qué pasa? Ah, ya no tenemos cubos Ah, a lo mejor se necesita un cubo especial Para sostenerlo Como no son especiales Se derrite Creo que es la explicación malogica Otra de ellas Que el agua me la robó Vamos a seguir caminando A ver ¿Qué nos separa el destino? Tirorirora Vale Bueno Por lo menos ya aprendimos Los creepers son malos El agua Venena Esa cosa no se puede recoger Con los Con los cubos de agua Las abejas me atacan Por todos lados Muchas cosas más Pero es un mundo de caramelos Ay, qué hermoso Por el agua no hay que ir El agua no está Mica Je, je, je Con razón ya estaba viendo Que los guardianes Estos de De No sé De que sean La verdad Estaban haciendo daño Cuando estuvieron en el agua Es que el agua Los Les hace daño Vale Ah, ya Por ahí había una estructura Un momento Vale Ay A ver No sé qué es eso Your Sturbois The Join The On Eso parece en coordenadas Momento 147 Menos Son coordenadas A lo mejor Me está guiando Bueno Eso parece Miren Allí hay como una especie De estructura O simplemente Es esa cosa de ahí Que es lo más probable Pero Me extraña Lo del Emblema este No sé Siento que me está guiando A algún lado Vamos a ver Las últimas coordenadas 147 O sea Que tiene que ser Hacia Ah 147 Es hacia abajo ¿No? A ver Vamos a ver Ah Hacia allá 147 Aquí Y 147 Y 142 Tendría que bajar esto Ok 142 Hacia allá abajo Vale Vamos a bajar 142 ¡Wow! Sería que susto Me meten las abejas estas 142 142 Sí Me canto Como te envenenan No me voy a morir No me voy a morir No No Sí Voy a morir Voy a morir Esa es otra dimensión No 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 Bueno ¿Qué tan lejos estamos de las coordenadas? Bastante lejecitos Es que como te envenenan 12 minutos de envenenamiento Osea es una locura Esto como que se ve que se pasa con nuestro nado Es que ya esta oscureciendo otra vez Creo O simplemente van a entrar los de aquí Vamos a quitar esto Quita Ahí esta No Si ya esta oscureciendo otra vez Vamos a intentar llegar a las coordenadas ¿Cuál era la coordenada? Ciento Cuarenta y dos No Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos No otra vez no No Ok Es que mira cuantas abejas hay Vale Me van a atacar Me van a atacar en breve Me van a atacar en breve Vale 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 Lo que les dije Lo que les dije Es química Vale Vale Es que mira Estoy viendo que voy a morir Yo voy a llevarme traído a una cama Vale 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 No 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 Te acerques A mi Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Uah Ciento cuarenta y dos Ciento cuarenta y dos Vale Tengo una idea Sí se supone Que me voy a hacer eso es como madera debería poderme hacer un bote nada mejor no lo voy a hacer a la antigua osanza porque como vieron no 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 perdieron la mesa de cartas porque como vieron el agua nos hace daño así que vamos a ir con un bote aquí lo pongo y nos vamos el camino a la aventura mientras que no se me rompa con una nenufar que viene siendo costumbre vale no te destruyas vale tenemos un creeper al parecer con esto nenufar no se destruye aquí tranquilamente navegando 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 aquí voy no no es que se controla muy mal aquí vale no 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 estamos cerca estamos cerca estamos cerca de las coordenadas 142 ya me pasé pues vale 142 hemos llegado no 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 en serio no tengo flecha es que es que mira las desgraciadas mira las pero aquí aquí voy a dejar el capítulo de hoy sé que no hice muchas cosas no hablé demasiado pero estoy un poquito cansado y ya fue demasiado estrés con lo del candy craft así que hasta aquí lo voy a dejar como ya saben comenten suscríbanse y nos vemos en la siguiente adiosito y